¿Qué? 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 Grítales, Arelis, grítales. ¿Qué? 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 Ese golpe no te va a valer, Jair. ¿Qué? ¿Qué? Está muy corto. Ese es el del sensei del torneo. Tienes que hacer con Yakotsuki. Contraataque Yakotsuki. Una mano defiende, la otra ataca. Una defiende, la otra ataca. Seguimos, seguimos. Eso, ese sí vale, Jair. Estírate, quítate, Jair, quítate. Muévete. Arelis, grítales, grito de combate. ¿Qué? 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 Eso. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, Arelis, grítales. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, Eva.